Muy bien, todos pensábamos que no sabíamos si iba a salir el ómnibus de diputados, la ley ómnibus, pero algo iba a salir, no eran, por supuesto, 664, no iban a ser 300, quizás iban a ser 200 artículos, 180. Pensamos que el gobierno iba a poder aprobar hoy, imprevistamente o no imprevistamente, se suspendió y vuelve a foja cero. ¿Qué quiere decir? No es ya que hay que armar otra vez los artículos, revisarlos. De cero, el ómnibus, hoy no existe esta ley. Está con nosotros Luis Juez, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué te parece esto? ¿Te sorprende, no te sorprende? ¿Qué pronóstico te da? Hace 30 días teníamos un ómnibus, pasamos un minicúper y ahora estamos en una patineta, viste. Menos mal que se levantaron, porque si no, terminamos haciendo dedos. Yo pocas veces en mi vida he visto tan poca experiencia, tan poca perspicacia, tan poco sentido común para un momento tan complejo que vive la ciudadanía. Porque si este fuera una disputa entre sectores políticos, te diría, bueno, pero la gente está en el medio con un nivel de desconcierto. Yo, y te digo, porque por ahí yo no hemos participado, nos venimos preparando hace un mes que estamos preparando, calentando el costado del banco para entrar, viste. Y bueno, calentá que entra, viste. Y bueno, pero todo lo que pasa, claramente, en lo personal, a mí no me gusta hablar de lo personal, pero yo soy un tipo que quiero acompañar, quiero ayudar. Quiero ayudarlo al gobierno, quiero cumplir con el mandato popular que la gente le dio a mí, y la posibilidad de gobernar. Pero claramente y evidentemente no se deja, no hay voluntad de dejarse ayudar, viste. Yo estoy mirando el teléfono de costado, porque hay una versión, una versión, tomémoslo así, de que el gobierno le atribuye la traición a Misiones, Jujuy, es una versión, no lo den por bueno. Pero sí, Jujuy, Salta, Neuquén, Misiones, Córdoba. Está bien lo que decís. Los 10 gobernadores, entre comillas, ahora en términos, todos son traidores estos gobernadores. Yo tengo la misma versión, porque cuando yo te decía, los 10 gobernadores, antes decían, los diputados no representan a los gobernadores del Senado, sí. Los diputados pertenecen a una provincia y tienen jefes políticos. Los diputados que responden a los 10 gobernadores junto con el cambio, votaron bien. Las que votaron en contra son los diputados radicales, cercanos a Manes, a Giacobiti, ahí está Cobos, por ejemplo, y estas provincias, vos decís, Misiones, Río Negro y Salta. Con esto lo que te quiero decir, Luis, es que el gobierno dice... Pero entonces no tiré con una escopeta, Diego. Lo escuchaba yo al ministro acá mientras te esperaba. No tiré con una escopeta, no lo lastimé a todos. Porque cuánto demora, a ver, primero, lee el reglamento. Ministro, póngase a leer el reglamento, está en bola usted. Si tiene que rendir ahora, se va a marzo. El reglamento dice que empezó de vuelta a foca cero, no es como había dicho el ministro. Segundo, ¿quiénes son los diputados que te votaron en contra? ¿Quiénes son? Porque cuando identificás quiénes son, porque obviamente, ya lo sabían hace una hora y media atrás, entonces ajustá la mira, no son los gobernadores. Entonces recién escuchaba el gobernador de Chubut, salió... Y claro, ¿cómo se va a sentir un tipo absolutamente agraviado, el que lo pone en un lugar incómodo cuando dio instrucciones, participó, estuvo discutiendo? Y en definitiva, que cada uno se haga responsable de la inconducta de su propio diputado. Ahora, juez, en lo que dijo Milley, que repasábamos el mail antes, hay una frase que dice, no estamos dispuestos a negociar con quienes destruyeron al país. Entonces está poniéndolo a ustedes... No, bueno, y por eso te decía Pablo cuando arranque, yo quiero colaborar, quiero ayudar, quiero contribuir con este gobierno, pero ¿por qué me tengo que seguir comiendo cachetada? ¿Por qué me tiene que seguir ofendiendo? ¿Por qué me tiene que seguir lastimando si yo no soy, no estoy en el kinerismo? Se lo dije a Franco, se lo dije y te lo dije la vez pasada a vos. Nosotros le dijimos a Franco, mire maestro, nosotros no lo voy a estar nunca en el kinerismo. Pero no me pongan en un lugar en el que no quiero estar, que es el de la indiferencia. Quiero colaborar, quiero contribuir, pero quiero hacerlo de mi propia experiencia, que no soy un nabo, no soy un cuatro de copas, conozco como el tema, quiero decirle, va por acá, mire esta hoja de ruta, no vaya por ahí porque va a destrozar el tren delantero, encare por este lado, me parece que por acá tenemos... Eso están haciendo un montón de gente que no son de la libertad avanza, que entendimos que el proceso electoral había elegido otra propuesta electoral, que la gente había elegido otro camino, pero ese camino había que transitarlo con inteligencia, no chocando y raspando el auto en cualquier palo de luz que se te cruza. Digo, bueno, la verdad que esto es una... Yo te quiero decir, no le encuentro el término, pero la verdad es una impericia monstruosa, una impericia monstruosa. El presidente hoy tendría que estar acá en la Argentina, lo digo con respeto, va a tener oportunidad de ir al muro de los lamentos, de darle un abrazo al Papa, pero en estos momentos donde hay tanta angustia en la calle, porque hay una angustia increíble, reitero el concepto, por más que algunos diputados y dirigentes políticos de Cambiemos se enojen, si a este hombre le va mal, lo que vuelve es el kinerismo, vuelve lo peor del peronismo, que es el kinerismo que está agazapado y en estos momentos están festejando este fracaso. Nosotros estamos viviendo estos momentos con mucha angustia, porque la angustia que tiene la gente, la gente está mal y va a estar todavía peor, va a estar peor, porque todos los indicadores hacen pensar de que la situación está compleja, entonces hay que ser inteligente, hay que hablar, hay que hacer política, hay que sentarse, hay que discutir, hay que ver, hay que elegir el camino, no podés andar así a los sopapos, no se resuelven las cuestiones de esta manera, vos podés ganar una elección, y claramente mi ley puede escribir un manual para cómo se gana una elección sin que nadie te conozca, ahora no se gobierna con frases rimbombantes, no se gobierna ofendiendo a los que te quieren dar una mano, elegí el enemigo, pero no lo elijá a todos, porque nos ponen en un lugar muy incómodo, yo te digo, mira, todavía no llegó la ley, y digo, yo estaba dispuesto, preparado para discutir en el Senado, o dar el debate contra los senadores kineristas, pero resulta que escucha, y bueno, pará viejo, no, no, pará, pará, seamos respetuosos, hoy tuvimos reunión con los senadores, estuvimos preparándonos, por ejemplo, esta semana viene, bueno, veamos cómo vamos a ordenar, cómo vamos al debate, cómo va a venir, tiene que venir el jefe de gabinete, mirá cómo estamos, estamos en el medio del barro, bardeados por cualquiera, ensuciados de toda la manera, eh viejo, pero es muy difícil. Pero se para, de acuerdo a este diagnóstico que usted hace, se va a paralizar el Congreso a partir de ahora, si el gobierno pone enfrente, ahora que no le votan algunos artículos, pero la ley en general sí, ¿quiere decir que se paraliza el Congreso? No, quiere decir que se tienen que hacer política, esto no funciona así. esto obliga a rearmar y agilizar el mecanismo. Bueno, bueno. Arrancaste el programa vos hablando de este tema, bueno viejo, pero ¿cuánto tiempo más necesitan para armar un equipo? ¡Ármelo! ¡Ármelo! ¿Cuánto tiempo? Yo pensé que el fin de semana necesitan el carnaval para ver de qué se disfraza, más, ahí tienen el carnaval, fecha maravillosa para disfrazarse, disfrazarse de tipos que conocen y de qué se trata. Yo te quiero decir que yo creo que era bastante chico cuando fue la consulta popular, creo que fue por el Bigle, etcétera. ¿Hubo otra consulta popular después? ¿El Luis Juez? No. No, no, esa fue la más dirimente, la más importante, participamos, todos teníamos 18 años, 19, me acuerdo, 20, no sé cuándo teníamos, pero tampoco se obvia en un país democrático, una república con consultas populares. Pero digamos, si se llega... La gente quiere respuesta ya, Diego, la gente no votó mi ley porque necesita respuesta ya, y las respuestas tienen que ser inteligentes. Pero, ¿cómo sería una consulta popular? No sé, me cruza. Yo sé que no se te... tú cruzas, pero... Si yo estoy desesperado por sacar el celular de la mano a mi ley, por Dios, no actúen como los adolescentes, salen disparados a agarrar el celular a mandar un tuite, tranquilícense, ordenen, le ruego, por Dios, lo dije el otro día, sáquenle el celular a mi ley, por Dios, dejarlo en el cajón de la mesa de luz por 15 días, viejo, y juntarte y discutir todo lo que tenga que discutir, porque hay vocación de ayudarte, hay muchos gobernadores, porque la situación en el interior es catastrófica, son momentos muy complejos, se viene en marzo, se viene en la clase de los chicos, los precios se han disparado de las nubes, y lo digo, mi ley va al muro, lo lamento, querer un muro, lo lamento, a poder ya tener una góndola en un supermercado, viejo, es terrible, la angustia que se está viviendo hoy, que está viviendo gran parte de la ciudadanía, necesita de madurez, de adultez, de inteligencia, de prudencia, de mesura, nada de esto está ayudando, nada de esto contribuye. Y en tu metro cuadrado, ¿con quién vos podrías hablar? Bueno, le dije, me pidan, estoy dispuesto a hablar con todo el mundo, porque te vuelvo, repetir, no hay margen para que nos vaya mal, porque si nos va mal, esto es una catástrofe, y todo hace pensar e indicar que así todo, la cosa va a ser difícil. Hay que alguna vez, hay que dejar de pensar y mirarse el pupo, hay que ver cómo hacemos para resolver los problemas, y los que quieren estar en la vereda del frente, porque van a estar en la vereda del frente, porque se sienten cómodos, porque tienen la historia, los habilita para sentirse ellos, que la resistencia se siente más cómodo, pero que quede claro quiénes son. Ahora no puede ser que paguemos justo por pecadores, cuando en definitiva lo que queremos es colaborar, contribuir. Los gobernadores de Juntos por el Cambio, nosotros hablaba acá con nosotros, en Nacho Torres, sacaron un comunicado recién, respecto de la situación que estamos acá charlando, donde dicen que los 10 gobernadores, junto a los diputados nacionales, que representan a los ciudadanos de las provincias, acompañamos el paquete de emergencias y facultades, pedidas por el gobierno nacional. Cumplimos el compromiso asumido de ayudar al gobierno entrante con las herramientas que cree necesarias para hacer las transformaciones. No corresponde entonces que no responsabilicen, ni que nos falten el respeto, aduciendo poca vocación de diálogo e incapacidad de nuestra parte. Sigue más, pero damos los conceptos básicos. Está firmado por Jorge Macri, Esdero de Chaco, Ignacio Torres, que habló con nosotros de Chubut, Gustavo Valdés de Corrientes, Frigerio de Entre Ríos, Zadir de Jujuy, vos hablabas de esa provincia, Cornejo de Mendoza, Poyi de San Luis, Orrego de San Juan, y Puyaro de Santa Fe. Estamos hablando de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, que dicen que colaboraron, que votaron, y que piden que no los corresponsabilicen de que se haya caído la ley. Hay una lupa... También que los gobernadores Juntos por el Cambio cuenten la verdad, digan, che, pará, loco, si te vas a enojarte, enojate con el que te tenga que enojarte. Claro. Y te voy a decir la verdad, Pablo, te juro que es cierto, me han llamado gobernadores con los que yo ni tenía nunca trato de Juntos por el Cambio para pedirme, mirá Juevo que soy el presidente de la bancada, que necesitamos acompañar, me ha hablado Macri, y lo digo y lo estoy revelando, y me ha dicho, estamos preocupados, este no es nuestro gobierno, pero tenemos que acompañar, estuvimos hablando el fin de semana, vamos a darle instrumentos, hay que darle los instrumentos, estamos en eso, estamos en eso, cuando venga el Senado vamos a armar una reunión con el Senado, vamos a armar una reunión, mirá yo vengo tal día, si no lo hacemos por Zoom, yo acabo de hacer una reunión de Zoom con los diputados, este no es nuestro gobierno, pero va a haber que darle la herramienta como la tuvimos todos, aparte te lo digo sin vergüenza, porque cuando una noche tuvimos que discutir en el Senado allá en el 2011 el tema de la estatización de YPF, vino el gobierno y dijo, hemos encontrado el yacimiento más importante de ganas naturales del mundo, podemos convertirnos en una potencia, necesitamos que el Estado, y le dimos los instrumentos, hace tres años atrás, cuando todos estos cobardes se escondían abajo de la bancada, le dimos al peor gobernador, al peor presidente de la vuelta a la democracia, que era Alberto Fernández, la posibilidad de que tuviera un acuerdo con el Fondo Monetario, pero no cae en default, entonces te quiero decir que, no soy un egoísta, si vos me pedís instrumentos para mejorar la calidad de vida de los tipos, te lo voy a dar aún cuando tenemos las antípodas, y estábamos dispuestos a hacer eso, entonces no es justo que terminemos todo en ese pelotón de vago, de moroso, de tipo que no les importa, que no les interesa, que pesculan, yo no soy una casta, no lo he sido nunca, entonces digo, me parece, a 50 días de que arrancó este gobierno, me parece que ya deberían tener un equipo de tipos entrenados, para saber que hay gente que los quiere ayudar, y que puedan distinguir quiénes los quieren ayudar, y quieren tan decididamente enfrentarlo, porque no es justo que estemos todo en el mismo lado. Bien, vos particularmente estabas de acuerdo con, porque Franco dice una cosa que es real, yo lo mencioné hace un rato, Guillermo Franco, que habló con nosotros, dijo, si hay gente que te votó la situación de emergencia, te tiene correlativamente que votar las facultades, si vos postulás... Si esas facultades están acotadas, si esas facultades tienen tiempo de duración, si esas facultades no son ómnímodas, porque yo siempre que tengo, cierro el ojo y digo, si esto me lo estuviera pidiendo Cristina, ¿qué haría? Bueno, yo a nadie le doy un cheque en blanco, pero te doy los instrumentos, te doy las herramientas que vos necesitas para gestionar. ¿Me das un ejemplo? Si yo te doy, acá tenés, te firmé, acá tenés, esta es, tus facultades extraordinarias en materia económica y financiera, ¿qué podés hacer que si no tuvieras este papel, no podés? ¿Qué podrías hacer? Mi ley, ¿qué puede hacer con esos poderes en lo económico y en lo financiero? Pero yo te vuelvo a plantear una cuestión, si vos construís una relación, porque vos estás obligado a construir una mayoría parlamentaria, estás obligado a construir, porque por más que tenga una emergencia que está acotada, que está, porque ha sido parte de la discusión y vos cediste que parte de esa discusión quedara planteada en el acuerdo que vos estabas plasmando en la ley, vos necesitas tener una mayoría parlamentaria, porque tenés tres años y once meses para gobernar. Entonces tenés que construir, y eso es construir confianza, en la vida tenés que construir confianza, la confianza se construye en un montón de actos y se destruyen uno solo. Están dispuestos a destruir, cada vez que pareciera que avanzan con un Twitter o con un comunicado que sale rapidísimamente, destruyen todo lo que se construyó. Ahora, quiero ir a la provincia suya, juez, porque se habla mucho de la traición y al margen de la provincia, vos decías, estamos repasando y buscando cómo votar a los diputados de Córdoba y quiero que me ayude a puntear. Juez, Alejandra Torres es la esposa de Osvaldo Giordano. Es la esposa de Giordano, sí, y es una mujer de gobernador. Le explicamos a la gente. Alejandra Torres, diputada nacional, la esposa de Osvaldo Giordano. ¿Quién es Osvaldo Giordano? El nuevo titular de la ANSES, que es la ANSES la mayor caja de todo el Estado argentino. Bien. Y Osvaldo Giordano, que es, era ministro de Schiaretti, ¿correcto? Sí. estaba a cargo del sistema previsional en Córdoba. Los diputados que le responden allá llora, estoy chequeando, todos le votaron en contra. ¿Qué opina de eso? Pero, ¿cómo diputó esta diputada? En contra. De la ley que mostramos antes, facultades y emergencias, votó en contra. Al igual que los diputados, Gutiérrez, Ciares, Cabruja y Torres y Natalia de la Sota. ¿Qué dice de esto? ¿Esto te pasa cuando vos hablás de algunas cosas y después no te animás a sostenerlo arriba de la mesa? No sé qué habla con el gobernador de la provincia de Córdoba, que está en un proceso de sobreactuación, porque está más pensando en su candidatura presidente del 2027 y vos vas a decir, Pablo, después está hablando boludeces. No, no, estoy diciendo así. El gobernador de Córdoba está convencido que va a ser el candidato a presidente del PJ. Entonces está en su carrera. Sí, claro, lleva 50 días gobernando la provincia y yo no lo subestimaría, Diaguito, te digo, porque no he visto un tipo en política con la suerte de Llargora, he visto poco. Así que te digo, pero el tipo está pensando en eso, de hecho que se sobregiró hace 10 días, viene de Córdoba haciéndose el pequeño caudillo federal. No sé qué habla con Franco, porque tiene una relación de vieja data, una relación de vieja data. Ahora, en esas conversaciones se traicionaron y bueno, viejo, ponelo en evidencia. Yo te quiero decir que los dos senadores por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero y quien te habla, estábamos dispuestos a acompañar el compromiso. Fíjate cómo votaron los senadores de Cambiemos de Córdoba en la lista, que son 7, 8, son los diputados de Cambiemos y todos acompañaron. Todos acompañaron. Entonces, ¿de qué tradición me estás hablando? Entonces, ahí, o sea, por eso digo, vamos con nombre propio, vamos con nombre y apellido, puntemos la lista para ver de qué, porque el concepto de traidores es muy ofensivo. Está bien. ¿Cómo no querés que reaccione el gobernador de Chubut frente a semejante imputación? Esperá. Entonces, el gobierno en una parte no tiene razón y en otra sí tiene razón. En la parte de armar una bolsa indefinida y decir todos los gobernadores y maltratar y sopapear, no tiene razón. Es muy malo estratégicamente. Pablo nos da una información que le da autoridad al gobierno para decir me traicionaron. Hay una provincia con la cual tenían sintonía que tiene cargos importantes. Yo no sé si eso obliga, por supuesto, se podrían defender si esto no nos... Que esté Jordano en Ancés no obliga a la mujer de... Pero en política, o sea, la mujer puede tener una fuerza política distinta. En honor de la provincia que represento porque yo también, así como tenemos un gobernador de mi provincia, yo soy el primer senador de mi provincia. Recordemos... Te vuelvo a repetir, fíjate cómo votaron los diputados de Juntos por el Cambio de Córdoba y te vas a dar cuenta que ahí no hay motivo de una traga. Yo lo que digo es que la BUSC hubo un momento, una génesis en donde Franco fue muy fuerte para frenar y ser un dique frente al avance de Mauricio Macri que quería que Cristian Ritondo liderara ahí los diputados. ¿Te acordás? Entonces Franco hizo un giro, hizo una apertura hacia el cordobesismo. Lo que es raro ahora es que se hizo esa pata, esa plataforma de sustentación vía Córdoba sean estos diputados los que no dieron la pata de sustentación. Pero vos decís, Guillermo Franco si algunos dicen que había amenazado que si Ritondo iba de presidente de la Cámara él se iba. ¿Te acordás? Sostenía Randazzo, finalmente el presidente me dio hacia Martín Menem que quedó claro una vez más que no hay nada para decir de su honestidad en eso pero como jefe parlamentario no tiene la menor idea porque por lo menos vos tendrías que haber sido diputado para saber cómo se maneja. Si hoy es presidente de la bancada él ya fue antes diputado fue senador. Vuelvo a repetir, Alejandra Torres diputada nacional por Córdoba esposa de Osvaldo Jordano titular del ANSES que entra al gobierno por este acuerdo Schiaretti-Miley fundamentalmente tras de francos. Voto en contra. Los otros diputados del schiarettismo Gutiérrez, García Aresca, Bruje y Natalia Lazota. ¿Qué dice la gente de Schiaretti-Miley? ¿Por qué? ¿Vale la pena? Schiaretti-Miley 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 y también por más que sea el gobernador de mi provincia yo no le voy a dar el derecho que él solamente hable por Córdoba. Claramente si hubo una conducta de traición que identifiquemos quiénes fueron porque yo te puedo dar fe que nosotros venimos trabajando con un gran esfuerzo el presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical es mi amigo Rodrigo Elorio y te puedo garantizar que hace 50 días que no tiene paz buscando la posibilidad que el radicalismo lo acompañe no solamente los radicales de Córdoba. Con lo cual te quiero decir no es justo que terminemos todo en un lugar en el que no nos corresponde no es justo que nos tire al barro a todos porque la verdad hay que poner nombre y apellido quién actuó de una manera y quién actuó de otra. Bien, igual uno no puede por supuesto catalogar si está bien o está mal que tal o cual diputado o diputada haya votado en contra de las facultades extraordinarias.